En nombre de la Municipalidad Provincial de Ucayali, bienvenidos a este salón donde hoy se va a cumplir con el acto para el primer informe de la gestión de gobierno del alcalde Paquito Ramírez Grategui. En nombre de él, de nuestro alcalde, de los miembros del Honorable Consejo Provincial, de los funcionarios y trabajadores de la comuna, bienvenidos. Y lo que queremos es, antes que nada, expresarles nuestras disculpas por el retraso para el inicio de este acto, de esta ceremonia, en la que el señor alcalde va a ofrecer el informe de su gestión correspondiente al año 2015, que está a punto de culminar. Y siendo este un acto que el Estado desarrolla a través de su gobierno local, lo que tenemos que hacer al comenzar esta ceremonia, es invitarles a ponerse de pie para juntos interpretar el himno nacional del Perú. ¡Gracias! 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 En su cima los ángeles sostenían la bandera, bendón y color, que a los siglos anuncia el esfuerzo! ¡Gracias libres, libres! ¡Gracias libres, libres! ¡Gracias libres por siempre los dio! ¡Gracias! A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus hombres el sol, renovemos el gran curamento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob. Que rendimos al Dios de Jacob. Que rendimos al Dios de Jacob. Somos libres, serán los los siempre, serán los los siempre. Y entreguen sus luces, sus luces, sus luces al sol. Que faltemos al voto excelente, que la patria el eterno elevó. Que faltemos al voto excelente, que la patria el eterno elevó. Que faltemos al voto excelente, que la patria el eterno elevó. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Señoras y señores, podemos tomar asiento. Hemos llegado aquí, por invitación del señor alcalde, profesor Paquito Ramírez Gratejo. Y por lo tanto, él a continuación, hará uso de la palabra para ofrecer la bienvenida a todos ustedes. Primeramente, quiero hacerle dar mi saludo al Honorable Consejo Municipal, a los señores regidores, a los señores funcionarios, a todos los presentes, los medios de comunicación, que el día de hoy se han dado cita al llamado de su municipalidad para escuchar nuestro informe de nuestro primer año de gestión. Repito, a nombre del Honorable Consejo Municipal, les doy la más cordial bienvenida. Gracias. Estimados vecinos aquí presentes, representantes de los organismos públicos y privados, dignos dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil. Vecinos que siguen por radio y televisión el desarrollo de esta reunión preparada para la exposición informativa correspondiente al primer año de gobierno del alcalde, profesor Paquito Ramírez Gratejo. Esta noche nos inscribimos en una de las importantes páginas de la historia de Contamana y de la provincia de Ucayali, al ser parte de este acto. Si cada año conmemoramos el aniversario de la fundación de Contamana por los hermanos franciscanos, si celebramos con intensidad las fiestas del aniversario de la creación de la provincia de Ucayali, hoy también estamos en condiciones de sentir especial atención por este momento. Esta noche nos reunimos para esperar que el alcalde, profesor Paquito Ramírez Gratejo, exponga por su propia iniciativa y por el manejo de su estilo de gobernar nuestra provincia, temas que se refieren a todo lo que ha hecho en su primer año de gestión de gobierno al frente de nuestra municipalidad. El 5 de octubre del año pasado, los ucayalinos acudimos a las urnas para sufragar y decidir mediante nuestro voto por quienes deberían ser nuestros gobernantes para elegir al alcalde y a sus regidores. Hemos cumplido con el ejercicio democrático de elegir a quienes creemos y a quienes confiamos fueran conducir correctamente los destinos de nuestro pueblo con honestidad y honradez. De esas elecciones, tenemos un alcalde y un cuerpo de nueve regidores que conforman el Honorable Consejo Municipal. Haciendo memoria, recordando lo reciente, el alcalde Paquito Ramírez Gratelli juramentó el 31 de diciembre de 2014. Y lo hizo en un escenario y de una forma diferente. Lo hizo en la Plaza de Armas. Inició sus funciones unas horas más tardes, el 1 de enero de este año. Esta noche, el alcalde informará sobre lo actuado durante este año 2015. Hablará sobre gestiones, administración de recursos económicos, administración de recursos logísticos y humanos, sobre proyectos ejecutados. Nos dirá sobre sus caminos andados. Estas gestiones que se cumplen de forma permanente en Iquitos, en Pucalpa, en Lima y otras ciudades del país, donde se hace necesario obtener financiación, a donde va a buscar el dinero para hacer las obras. Lo cumplido en este año ha sido sumamente amplio, ha sido grande, se ha puesto en situación exigente a la capacidad de gestionar. Cuando no hay dinero, cuando no hay plata, lo que toca es salir a buscar donde pueda haber el dinero tan necesario para hacer obras. El vecino pide para su familia, pide para sus vecinos del barrio y el gobernante. En este caso, el alcalde está en el deber de cumplir el mandato del pueblo. En ese sentido, el alcalde ha salido de Contamana muchas veces, consciente de ser el mandatario y que su deber es, por lo mismo, de suma responsabilidad. Es decir, salió en busca de recursos para hacer obras. El alcalde Paquito Ramírez ha ido en busca del gobierno regional, ha salido en busca de otros gobiernos vecinos y al mismo gobierno nacional con el deseo de obtener ayuda y claro, claro, que lo ha logrado. Lo vamos a escuchar hoy. No se ha quedado lamentándose, llorando la pobreza económica de su municipalidad, sino que encaminó sus pasos, sus horas y su propia vida al servicio por el bien común. La financiación para obras de parte del gobierno nacional es un hecho. Por parte de la inversión privada es también un hecho. El alcalde Paquito Ramírez Gratelli tiene mucho que explicarnos e informar sobre su gestión de este año. La confianza del pueblo no se ha resquebrajado. Al contrario, en este año se ha fortalecido. No lo decimos los que estamos en este gobierno. Lo dicen las aportaciones tributarias de los vecinos que han cumplido con el pago de sus rentas. Eso es confianza. Ese es el reflejo que tenemos de una municipalidad con un alcalde que lidera el progreso de su pueblo. El alcalde Paquito Ramírez Gratelli en el desarrollo de su campaña electoral ha hecho promesas serias con el propósito de ser responsable, de no defraudar, ha prometido con la intención de cumplir y no mentir. Paquito lo dijo y lo está haciendo. Eso es bueno, pero a estas alturas del camino también debemos decir que más de lo prometido se está cumpliendo. Estimados amigos presentes y ciudadanía que nos sigue a través de la televisión en Canal 7, su canal municipal, en las emisoras de Radio Feroz y Radio Estudio A de Contamana, debo indicarles que la de esta noche es un informe anual de gestión del gobierno municipal del alcalde Paquito Ramírez Gratelli, hombre caracterizado por su transparencia y su entrega plena al trabajo que ha considerado que informar es parte de su relación con el vecindario de la provincia. Hoy tomaremos parte de este informe. Vamos a participar en este informe. Este informe es una exposición, no es una asamblea. Y el señor alcalde hoy expondrá únicamente y no se establecerá ningún diálogo. Esa es la mecánica que cumpliremos esta noche. Agradecemos desde ya vuestra comprensión. Y somos tan contamaninos queremos a esta tierra que es bañada por el Ucayali y antes de entrar a la otra etapa que ya es propiamente la exposición queremos rendir tributo a nuestra tierra. A esta contamana que nos alberga y lo vamos a hacer interpretando este emblema de nuestra cultura musical. Les invito nuevamente a ponerse de pie para interpretar el vals La Contamanina. La Contamanina 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 ¡Gracias! 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 Y también el señor Contador Público Colegiado, don Francisco Javier Chan Bustamante, gerente municipal. Señor Alcalde, invitamos a usted y a los señores que lo acompañan en la mesa a ocupar una posición más cómoda en la sala para expectar a continuación la proyección del video que contiene el documental del primer año de vuestra gestión. El señor Alcalde, profesor Paquito Ramírez Gratelli, toma posición de los asientos delanteros, conjuntamente con el señor Chan Bustamante y Peso del Águila, para presentar o presenciar a continuación el documental sobre el primer año de gestión. Ha pasado un año desde el inicio de la gestión de gobierno del alcalde Paquito Ramírez Gratelli y la Municipalidad Provincial de Ucayali se puso a andar a un nuevo ritmo. Aquí el cambio es más que una simple palabra, el cambio es de auténtica aplicación, es decir, se cambia actuando. La ciudad necesitaba de mayores espacios de tránsito, de nuevas calles y pasajes a los que habría que ampliar y mejorar las condiciones de las arterias ya existentes. Manos a la obra y la organización se puso en marcha. Los vecinos articularon las acciones con su municipalidad. Durante todo el año, esta tarea continúa sin parar. Sin embargo, cuando se comenzaron a dar los primeros pasos, la naturaleza lanzó un primer latigazo. Las aguas de los ríos desbordaron. En la provincia, las inundaciones provocadas por el río Ucayali destruyeron plantaciones, viviendas y locales públicos. La reacción y el liderazgo del alcalde no se hicieron esperar. La comuna intervino para sopocar el desastre. Las unidades de asistencia y socorro actuaron con rapidez. Consecuencia de esto, el alcalde Paquito Ramírez Gratelli condujo las gestiones ante el gobierno nacional para recuperar en parte las instalaciones públicas destruidas por la naturaleza. Inicialmente, se consiguió que cinco aulas prepabricadas sean instaladas en Painaco, en Puerto Esperanza y Tumbes, cubriendo parte de la emergencia en los distritos de Sarayaco, Bamperemosa y Contamana. Más adelante, la capacidad de gestión logró que siete proyectos para reconstruir locales escolares y postas médicas sean financiados con fondos de la emergencia del gobierno nacional. En breve, se iniciará la construcción de locales escolares en Puerto Esperanza, de Pamperemosa, de Pucapanca, La Pedrera y Painaco, en Sarayaco, y de la inicial y primaria de Tumbes, además del puesto de salud de este caserío. El año comenzó y con él, la niñez y juventud se mantuvieron ocupadas en temas de reforzamiento educativo, entretenimiento y más conocimiento. La municipalidad llevó adelante las vacaciones útiles con una nutrida participación. De forma permanente, la municipalidad lleva adelante actividades para fortalecer el espíritu de los niños y jóvenes a través de la práctica de deportes y otras acciones de cultura artística. Se conforman las escuelas municipales deportivas y de danzas peruanas. Los programas sociales son base importante en la tarea municipal del gobierno del alcalde Paquito Ramírez Gratelli. La ayuda es permanente para quienes menos tienen. Es la nobleza de un gobernante que con el apoyo entregado cada día, fortalece su espíritu humano y el sentimiento orientado al bienestar de todos. Montamana y la provincia deben mirar hacia adelante con fe, optimismo y con la decisión de sus hijos de ser competentes. Esto se alienta desde un gobierno conducido con una visión de desarrollo sustentada en una mejor educación. Sin una buena educación no podemos aspirar a crecer bien ni ser competentes. Los niños recibieron mochilas y útiles escolares como un apoyo a la economía de los padres de familia. Los maestros con el apoyo de la municipalidad asistieron a sus exámenes de ascenso del nivel magisterial. Pero la educación en nuestra provincia necesita mejorar la infraestructura y es así que el alcalde se convirtió en principal gestor de los procedimientos para que el Ministerio de Educación ponga en marcha la ejecución de las obras de construcción del emblemático Genaro Herrera. El sueño se está haciendo realidad. En su labor de promoción económica, la Municipalidad Provincial de Ucayali brinda apoyo a los sectores de la producción de cacao y a los palmicultores en el distrito de Pamperemosa. El propósito es dar asistencia técnica a través de ingenieros y otros profesionales expertos en el manejo de estos cultivos. La tarea es dura. Cuando se quiere obtener resultados y mantener el respeto a la propuesta, no hay descanso. Con tan poco dinero que es producto de la crisis mundial ocasionada por la baja en el precio del petróleo en el mercado internacional, el canon se ha reducido hasta sus más bajos niveles en los registros históricos. Las habilidades para administrar con eficiencia la municipalidad se ponen a prueba. Ante la falta de recursos económicos, el alcalde lidera un gran peregrinaje buscando recursos para financiar el progreso para todos. Fueron elaborados perfiles y expedientes técnicos que físicamente no fueron encontrados en la documentación de la gestión anterior. Hacer obras con recursos del gobierno nacional es una tarea hartamente difícil. El alcalde viaja en busca de resultados llevando nuevos proyectos. Los primeros resultados se dan a conocer en la publicación de la aprobación por parte del gobierno nacional para ejecutar la pavimentación de la calle Samuel Barcesal. Se publica en el diario oficial El Peruano el cronograma para el otorgamiento de la Buena Pro. Es uno de los primeros proyectos que se ejecutarán por la modalidad de obras por impuestos. Van apareciendo los resultados. Son logros iniciales de las gestiones en busca de financiar proyectos en favor del pueblo. La ciudad se mantiene con el clima de tranquilidad. Esa envidiable condición que hace de Contamana un edén de la Amazonía que corrobora su hospitalidad y la honradez de sus pobladores es cuidada por el gobierno municipal, vigilante con sus cuadros de seguridad ciudadana. Con un equipo de serenazgo siempre preparado para intervenir oportunamente y al que se gestiona una implementación moderna para una acción más eficaz de la mano con la Policía Nacional. Nuestra área de conservación Aguascalientes, uno de nuestros principales referentes turísticos, muestra un mejor rostro. Se han efectuado cambios sustanciales y valiosas mejoras. Este ha sido un año fructífero, muy bien trabajado. Se ha conducido decisivamente el ordenamiento de la actividad comercial y de rentas municipales. Las recaudaciones se han elevado considerablemente, lo que demuestra el nivel de respuesta, responsabilidad que tienen los vecinos y la confianza a la gestión del gobierno conducido por el alcalde Paquito Ramírez Gratelli. Las oportunas intervenciones para ordenar el comercio de todo tipo, la formalización de las zonas para la actividad económica, se han logrado mediante las diferentes unidades operativas. Sin embargo, la inversión municipal con sus propios recursos le ha dado otro giro a la ciudad. Es decir, se han hecho obras con recursos propios. La población de los barrios más populosos ha reclamado por muchos años que se construyan escalinatas que acorten distancias, que den seguridad a cualquier hora y que tengan calidad en su construcción, que hará que mejore urbanamente. La escalinata Alfonso Ugarte ha sido la primera en entregarse a la comunidad. Esta obra integra al barrio que tiene el mismo nombre y la zona de la marina. Con esto, mejora el acceso de la zona alta hacia un populoso sector. La escalinata Santa Rosa es otra obra que estratégicamente se ha construido. Los barrios de la zona alta rápidamente accederán al malecón Vargas Guerra. Los pobladores de Arturo Guevara y el pasaje Regena mostraron su tremenda satisfacción cuando, según ellos, dejaron el olvido en que sentían que se encontraban para sentir el valor que tienen como vecinos. El mal estado en que se encontraba el Parque Infantil, conocido como Conta Manilandia, hizo que de manera inmediata la actual gestión decidiera por remodelarlo. Contamana, desde octubre de este año, ya cuenta con un mini coliseo con césped sintético y otras instalaciones que mejoran la calidad del servicio en esta parte de la ciudad. Ahí está, el mini coliseo Conta Manilandia. Actualmente, se encuentra en fase de culminación otra obra de infraestructura que le cambiará el rostro al barrio Ucayali. Ya es historia la canchita Ucayali. Ahora espera a Contamana otro mini coliseo con césped sintético, tribunas y otros servicios. La juventud tiene más escenarios para su práctica deportiva. Este gobierno municipal ha estado presente de forma permanente en la atención al deporte. Entrega de implementos deportivos, promoción de competencias, ayuda a los deportistas que nos representaron a todo nivel, el mantenimiento del estadio municipal que luce impecable. La promoción social, cultural y turística de Contamana y la provincia de Ucayali se ha extendido a lo largo del año. Las tradicionales actividades del carnaval. Una celebración singular. Los festejos de San Juan 2015. La celebración compartida entre los profesores en una serenata ofrecida por la Municipalidad Provincial de Ucayali con ocasión del Día del Maestro. O los espectaculares festejos del 115 aniversario de la creación política de la provincia de Ucayali. La cultura artística para homenajear a la música del Perú se dio en un hecho singular. O la mejor demostración cívica con la implementación de los estudiantes con las vestimentas de los cúsares de Junín, de la Policía Femenina o de la Marina de Guerra del Perú, que se lucieron en las actividades más importantes de la ciudad. Ahora Contamana tiene mejores servicios municipales. Mayor control en el tránsito, limpieza pública, áreas verdes, atenciones directas al vecino, servicios de agua y mantenimiento vial con apertura de nuevas calles y pasajes. En las últimas semanas está bajo dominio municipal el mantenimiento de la carretera Contamana-Aguas Calientes. La misma que se muestra en mejores condiciones. La maleza que cubría los laterales de la vía y gran parte de la pista ha sido liberada de forma permanente. Este gobierno municipal, con el liderazgo de su alcalde, Paquito Ramírez Gratelli, ha fijado un camino hacia un horizonte de desarrollo pleno. Con la participación de un equipo de regidores que ha sido un permanente fiscalizador y aportante para un mejor gobierno al servicio de la comunidad. Esta es la gestión del primer año del alcalde, Paquito Ramírez Gratelli, que ha trabajado con firmeza para buscar el bienestar y progreso para todos. A un año de trabajo, más de lo prometido se está cumpliendo. Informe anual del gobierno del alcalde, Paquito Ramírez Gratelli, 2015, trabajando por una gran provincia. Invitamos al señor alcalde, al primer regidor y al gerente municipal a tomar nuevamente sus ubicaciones en la mesa principal. Paquito Peruan. Hemos tratado de resumir y esa ha sido una gran tarea lo que se ha hecho durante este año. El alcalde a continuación va a entrar en mayores detalles respecto a su gestión. A continuación, en los siguientes minutos nos complacemos en presentar al profesor Paquito Ramírez Gratelli en su exposición por el primer año de su gestión de gobierno. señor presidente, sobre el primer año de su gestión y sobre el primer año de su gestión y sobre el primer año de su gestión Señoras regidores, de la Comuna Provincial, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Señores funcionarios, señoras y señores, en primer lugar, vuelvo a hacer llegar mi saludo a todos los presentes a nombre de mi familia, a nombre de mi esposa y a nombre de mis hijos, que son el sostén para yo estar acá presente. Quiero, en presencia de cada uno de ustedes, hacer el informe, iniciar el informe del primer año de gestión municipal 2015-2018. Como dicen los periodistas o comunicadores sociales, una imagen vale más que mil palabras. Acabamos de ver, en forma resumida, todo lo que se hizo en este primer año de gestión que ya está llegando a su fase final. Hoy, 28 de diciembre, a tres días de culminar el año 2015, y al mismo tiempo, empezar un nuevo año con nuevos horizontes, obviamente esperando más prosperidad para todos. Estimados vecinos, está pasando un año desde el momento que asumimos la gran responsabilidad de conducir los destinos de nuestra provincia de Ucayal. y en este periodo, que es ciertamente muy corto, he caminado al lado de un sólido equipo de personas conformado por hombres y mujeres, con el solo propósito de servir mejor y hacer más de lo que ya, en su momento, se habría prometido. La tarea ha sido sumamente difícil. Fue una labor entregada, con sacrificio y con la bendición de Dios nuestro Señor, quien ha sido nuestro guía y al que una vez más agradecemos por su compañía y su protección. Estimados vecinos, este año ha sido sumamente difícil, hartamente complicado. Todos sabemos que todo se hace con dinero. Todo lo que nuestra imaginación nos entrega tiene que ejecutarse con dinero. En la Municipalidad Provincial de Ucayali hemos tenido reducciones muy fuertes en el dinero que recibimos especialmente de los fondos provenientes del canon petrolero y eso ha complicado todo lo que habíamos proyectado en nuestro presupuesto. Como consecuencia de esto se han detenido tantas cosas que teníamos por hacer. Durante este año hemos dejado de recibir más de 6 millones de soles por concepto de canon y sobre canon. situación que nos obligó a salir en busca de financiación de proyectos para la ciudad y las poblaciones ribereñas. Incluso a favor de los distritos de nuestra provincia. Esto del canon es una historia clara que ahora mismo todos debemos conocer. Los países que producen petróleo como el Perú en poca mucha o lo suficiente cantidad vendemos nuestro petróleo a muchos países a los precios que se establecen en el momento en el mercado mundial. Cuando el crudo del petróleo estaba a un buen nivel las cosas estaban bien. Había bonanza económica mucho dinero que recibían las municipalidades por concepto de canon petrolero. Ahora el precio del petróleo a nivel mundial está por debajo de lo que no te imagines. Los países que movían muy bien su economía porque producen petróleo en grandes volúmenes la pasan por mencionar un par de países acá cerca nada más. Y nosotros y particularmente en la provincia de Ucayali también recibimos muy poco por concepto de canon petrolero. Pero esta crisis económica no nos ha detenido. Nosotros seguimos avanzando buscando hacer fructífera nuestra gestión. decidimos buscar resultados fuera de nuestra provincia, fuera de nuestra región. En Lima tocamos puertas de los ministerios hasta donde llegamos con nuestros expedientes y proyectos en mano. Hermanos, creo que la cosa está clara. a nadie se le puede mentir hoy en día porque toda la información que yo estoy diciendo está circulando por la internet y está también en el ministerio, en el panel del ministerio de economía y finanzas. Nosotros como municipalidad provincial y eso lo deben conocer ustedes todos porque los regidores que ya tuvieron la oportunidad de desempeñar el cargo en las gestiones anteriores sí lo conocen. Voy a cansar en repetir de que hasta diciembre del 2014 la municipalidad provincial de Ucayali nuestra municipalidad ha recibido por cada petrolero 586 mil soles mensuales. Hoy en el mes de octubre llegamos nosotros a 63 mil soles y eso es lo que a veces la gente no comprende hoy en día este mes acabamos de recibir 101 mil soles ni siquiera para hacer un escalinato cuando un escalinato está valorizado en más de un millón de soles perdón en más de 300 a 400 mil soles entonces lo que hay que tener que explicarle al vecino y creo que muchos no entienden es que nosotros iniciamos nuestra gestión con la aprobación de un presupuesto participativo que de acuerdo a ley lo hace o lo dejó ya la anterior gestión igual nosotros vamos a dejar a la otra gestión que viene porque es así y así dice la ley pero el presupuesto participativo que nos dejaron nos dejaron justamente con este monto del canon petrolero que recibían mensual de 585 mil soles imagínense ustedes si nosotros recibimos 585 mil soles tenemos un presupuesto elevadísimo en 12 meses si multiplicamos rápidamente más o menos solamente por canon petrolero deberíamos de haber recibido más de 7 millones de soles solamente por canon petrolero y eso hay que hacerle entender al vecino pero como ha caído el precio del petróleo internacional entonces el canon petrolero también ha caído por eso es que llegamos a recibir en el medio de octubre 63 mil soles de cerca de 600 mil soles que ibas a hacer con ese dinero todo lo que ha sido presupuestado para hacer obras en el presente año le dije en algún momento que el ministerio de economía cuando vio que el canon cae y ellos se proyectan y dicen que el canon no va a levantar nos dan tres recetas uno hacer un llamado a todos los alcaldes de las municipalidades que funcionan con canon petrolero que viven del canon petrolero primero a reducir drásticamente su personal segundo a paralizar todas las obras en marcha y tercero conversar dialogar con los proveedores que nos esperen para pagarles el próximo año eso fue la receta del ministerio de economía y finanzas pero nosotros no hicimos en su totalidad lo que la receta del ministerio de economía y finanzas reducimos el personal sí pero no reducimos drásticamente paramos las obras sí paramos las obras pero no las que están en marcha sino los que teníamos previstos para hacer conversamos con los proveedores sí conversamos con los proveedores pero ellos no nos entienden los proveedores entregan su producto y quieren que se los pague a 30 días es por ello que hemos tenido que sacrificar hacer modificaciones presupuestales con nuestro planificador nuestro administrador nuestro gerente para poder cumplir con nuestros proveedores y para poder cumplir con las obras en marcha lo que corresponde ahora es continuar con las gestiones para seguir ejerciendo una administración honesta honrada y responsable lo que nos espera es un arduo trabajo para hacer de la municipalidad una institución más eficiente y comprometida con la solución de los problemas y la tensión de las necesidades de los vecinos hoy que estamos a puertas de culminar el primer año de gestión debo reconocer a los miembros del honorable consejo municipal que me han dado el respaldo en los proyectos e ideas que hemos desarrollado y lo que para mí es muy importante es que han sido fieles cumplidores de su misión de fiscalizar y proponer los asuntos municipales más sentidos por otra parte debo agradecer a los funcionarios y trabajadores que sin medir tiempo se han dedicado a trabajar por la comunidad siguiendo paso a paso las exigencias burocráticas y entregar oportunamente lo necesario para dar forma a los planes y proyectos al concluir este primer año de gestión agradezco la comprensión de los vecinos de toda nuestra ciudad de Contamana y de los pueblos que conforman la provincia de Ucayale a quienes habitan en los caseríos y poblados del área rural de nuestro distrito de nuestra provincia por su valiosa ayuda demostrada con su comprensión y el aporte de sus ideas informándonos continuamente sobre algunas necesidades que por alguna circunstancia se encontraban desatendidas sin nuestros vecinos que son importantes colaboradores los medios de prensa que también nos hacen ver nuestros errores y que desde aquí insto a los medios de prensa a que nos sigan haciendo ver nuestros errores porque nosotros que somos gobernantes creemos que todo está bien pero al final estamos errando no hubiéramos podido cumplir como debe ser con nuestra misión de servir a la comunidad nosotros tenemos paciencia en el resultado de nuestro trabajo hemos querido que la calificación que le demos sea muy buena o buena pero puedo decir que en nuestra auto evaluación hemos llegado a estar cerca de estos niveles que seguiremos trabajando para ser mejores cada día cierto hoy terminamos este año mirando con optimismo y fe con seguridad que seremos mejores cada día que venceremos las dificultades y superaremos el atraso y la falta de infraestructura hoy puedo decirles que asumo el reto de seguir abriendo caminos hacia la obtención del bienestar y el progreso para todos hermanos vecinos regidores funcionarios todos debemos estar comprometidos en este trabajo que es de ustedes la provincia de Ucayali y principalmente Contamana nunca pensaba que Paquito Ramírez Gratelli como alcalde y este excelente grupo de regidores puedan hacer lo que hasta el día de hoy estamos haciendo en nuestra campaña electoral no ofrecimos mucho que era quizás nuestro propósito para no errar en nuestro quehacer diario como autoridades hoy no hemos ofrecido mucho pero estamos haciendo más de lo que ofrecimos no podemos tapar el sol con un dedo no podemos tapar el sol con un dedo no podemos decir que esta gestión está mal no podemos decir que esta gestión no está haciendo obras solamente en un año haciendo un balance de las otras gestiones que nos legaron podemos decir con orgullo y con firmeza que las hemos superado hasta el momento con sólo un año de gestión ya ustedes son testigos tenemos tres escalinatas al servicio de la población tenemos un mini coliseo llamado Contamanilandia dentro de poco inauguraremos la cancha sintética con todo su placita de Ucayali y con ello cerramos el año que para mí personalmente ha sido un año bueno yo estoy seguro que el 2016 también va a ser un año bueno ¿por qué? porque ya mañana por eso invito a los regidores para estar pendiente de la llegada de la comisión de la empresa Siva que mañana están arribando a nuestra ciudad a reunirse con el alcalde y con los regidores para darle a conocer su decisión de haber tomado e invertir en Contamana por más de cuatro millones y medio de soles en el inicio de la obra seis cuadras de pista la Samuel Barcésar y esto se inicia el próximo año por eso digo que el 2016 va a ser un año también bueno para esta gestión porque ya tenemos una obra que se va a iniciar el 2016 y también tenemos solicitada la obra del agua potable de San Miguel que tanto lo exige también se iniciará de acuerdo a los trámites burocráticos el 2016 y con eso estaríamos contando ya con dos obras en el 2016 y vendrán otras obras más no me cansaré de decir también que nuestros viajes al interior del país Iquitos Pucalpa Lima quizás no ha sido en vano no porque soy un alcalde paseandero que me voy en busca de parranda no sino soy uno de los alcaldes que no puedo cerrarme en cuatro paredes ahí porque sentado ahí no consigo nada porque hoy en día tienen que entender de que todo el sistema de descentralización se está tirando al suelo con este gobierno y todo nuevamente regresa al centralismo limeño por eso tenemos que viajar por eso tenemos que salir a buscar economía aparte de las obras en Contamana obviamente han visto ustedes el video y han podido notar que se ha conseguido dinero que ya se han ganado la buena pro diferentes empresas de Contamana para hacer los colegios de emergencia que se llaman los PIP de emergencia yo he viajado por el Sarayacu en un viaje relámpago de tres días hasta La Pedrera San Ramón Juancito Bucapanga Painaco Samán Dos de Mayo Tierra Blanca Camagüís en tres de estos lugares ya los empresarios están río abajo llevando sus maderas para iniciar el colegio de La Pedrera el colegio primario de Pucapanga y el colegio primario de Painaco tres colegios en la zona del Sarayac uno que se va a iniciar también en Puerto Esperanza y como han podido notar estuve en tumbes también con lluvia y con todo ahí se va a iniciar colegio inicial primario y posta médica dinero que se ha encontrado topando las puertas llevando bajo el brazo expedientes técnicos gracias a nuestros técnicos del área de infraestructura que están trabajando mañana tarde y noche para evitar costos adicionales muchos no pueden creer en decir se ha conseguido se ha presionado para que se haga realidad el emblemático Genaro Herrera nada cae por su propio peso el que habla de esa manera es porque realmente no quiere reconocer lo que se está haciendo cuántos años han pasado para que el colegio emblemático se iba a quedar ahí cuántos otros pueblos están queriendo como Ramón Castilla como Nauta que también con la misma fecha la misma semana la misma semana hemos viajado a Lima los tres los tres alcaldes el de Ramón Castilla y el de Nauta a tocar las puertas del ministerio para que se haga realidad los colegios emblemáticos como el Genaro Herrera Ramón Castilla y Nauta y gracias a nuestra a nuestra exigencia permanente y nuestras buenas relaciones de las cuales felicito a Francisco Chan se ha podido sacar y con orgullo que se ejecute lo más rápido lo de Contamana porque yo creo no soy pesimista que los colegios emblemáticos de Ramón Castilla y Nauta ya no saldrá en este gobierno y nosotros hemos sido beneficiados con un colegio moderno que en día se inicia su construcción muchos dicen Paquito es un suertudo porque todo le está saliendo bien no crean que uno es suertudo ni cosa por el estilo lo que ha dejado la gestión anterior y eso hay que reconocerlo también en camino que no han podido sacarlo por la demora de la burocracia en Lima hoy en día se está iniciándose gracias a nuestro aporte al convenio que se ha vuelto a firmar con el Ministerio de Vivienda en Lima y nuestro aporte directo hacia los núcleos ejecutores de Puerto Oriente Vencedor y Santa Ana hoy en día acabamos de enviarlos a todos estos señores a Pucalpa a cobrar su dinero para que empiecen a ejecutar el agua y desagua de Puerto Oriente el agua y desagua de Vencedor el agua y desagua de Santa Ana tres horas que tanto esperaban nuestros hermanos también terminamos terminamos el año orgullosos de haber cumplido con el pueblo desde todo punto de vista sacrificando nuestro FONCOMUN para pagar inversión pública porque ustedes saben de que el FONCOMUN el 80% del fondo del FONCOMUN es para gastos corrientes pero nosotros sacrificamos de ahí para pagar inversión pública por eso que no se han paralizado las obras apoyamos al deporte ustedes han visto ahí apoyamos a educación ustedes han visto ahí nuestro apoyo social es permanente todos los días el levantamiento de la razante de la zona baja de Contamana que hoy en día con orgullo dicen los vecinos nadie se ha animado a levantar esta razante andaban por puentecitos que tres meses duraba y después se malograba otros más han inventado inversión diciendo que se empistaba esa calle pero todo era mentira nosotros en solo un año de gestión vayan a caminar ustedes por ahí no es una mentira es una realidad es un sueño que se ha hecho realidad hemos declarado en emergencia el agua potable de Contamana teníamos que hacerlo porque ya cumplió su ciclo de vida y no tenemos agua apto para consumo humano con lo que tenemos estamos sobreviviendo estamos subabasteciendo a la población desde ya felicito a Jonathan Vargas que mañana tarde y noche está trabajando para llevar siquiera el agua del Maquía a los hogares contamaninos pero eso también nos compete luchar para que el gobierno regional de Loreto cumpla con su promesa electoral como todo político promete pero los políticos hoy en día debemos de cumplir debemos de cumplir y el agua y desagua de Contamana está en manos del gobierno regional bajo un convenio firmado tengo la información de que ya se está culminando el estudio de factibilidad y de ahí viene el expediente técnico según información del propio del propio gobernador regional este expediente técnico se debe estar culminando a más tardar en el mes de marzo esperamos que el gobierno regional continúe con esa gestión porque tanto necesitamos nosotros que se haga esta obra emblemática como es el agua y desagüe de nuestra ciudad de Contamana y creo yo que en esta gestión que he asumido el 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2018 estoy seguro que si el gobierno regional no puede conseguir dinero para el agua y desagüe de Contamana pues nosotros vamos a conseguir el dinero para hacer la legal de esta obra así que les garantizo que el agua y desagüe de Contamana se va a hacer realidad en estos tres años que faltan esperamos que así sea hay que pedirle nada más al divino Hacedor que nos dé vida y salud y sabiduría para poder gobernar con equidad hermanos de Contamana señores regidores tenemos un gran compromiso con la población hay varios proyectos que se vienen se viene el parque de Seúl que también tanto está esperando Seúl tanto ha esperado cuantos años y espero de que nuestra gestión se va a hacer realidad el parque de Seúl que ya otros le han cambiado de nombre ya no le ponen el parque del recuerdo sino el parque del olvido pero no va a ser parque del olvido va a ser el parque de Seúl que tanto necesita tenemos también el proyecto del boulevard de Contamana que se nos viene y que ya está el expediente técnico solamente esperamos que el 2016 nos trate mejor el canon petrolero para poder emprender esta gran obra que le va a cambiar también de rostro nuestra ciudad de Contamana hermanos espero de que esta información pues hagan ustedes el efecto multiplicador porque estaremos pendientes que las calles de Contamana siempre estén arregladas al servicio de los peatones y motocarristas si hoy día están mal porque ayer ha sido una torrencial lluvia y todos hemos sufrido pero mañana me parece que la maquinaria pesada de la municipalidad debe estar saliendo a raspar las calles y dejarlas en buenas condiciones tengan seguro que el tema de la basura siempre va a estar controlado tengan mucha seguridad que tenemos que tenemos un equipo tanto en serenazgo como en tránsito que está trabajando mañana tarde y noche serenazgo para dar seguridad a toda la población y tránsito para dar seguridad a los peatones y a los que manejan sus vehículos motorizados y que vamos a hacer un esfuerzo grande para poder implementar más a lo que es tránsito y a lo que es seguridad ciudadana porque Contamana no puede perder lo que siempre lo tenemos nosotros presente el edén de la amazonía peruana Contamana sin delincuencia debemos cuidar eso todos estamos involucrados en eso debemos cuidar nuestros deslizadores los tres están listos para disparar a cualquier punto de la provincia estamos respondiendo al llamado del centro de salud cualquier hora de la noche coordinando el presupuesto con el centro de salud y con otras instituciones y quiero decirles a los señores regidores y a la población en su conjunto que realmente hay que decirlo lo digo con mucha preocupación quizás los recursos económicos de los distritos obviamente es menor que de la provincia pero hoy en día casi toda la carga social viene a la provincia hoy día en reunión de gerentes realmente preocupado los funcionarios del centro de salud corriendo a la municipalidad provincial para evacuar a un niño que estaba peligrando su vida y que su alcalde se encontraba por acá y se ha negado a apoyarlos intervino intervino la fiscalía ni aún así entonces a pesar que nosotros estamos también reducidos nuestra economía teníamos que asumirlo ¿por qué? porque primero está la vida después están otras cosas hoy día hicimos eso por eso les pedimos su comprensión que cuánto de dinero se va en apoyo social señoras y señores durante el presente año se ha recibido el siguiente monto recursos ordinarios para el pan y el vaso de leche que son recursos intangibles eso no se gasta ni para un caramelo son recursos exclusivamente para esos productos que se distribuyen a todos los comedores populares y también a los comités de vaso de leche 581 mil 594 soles en todo el año hemos recibido por canon petrolero y sobre canon 2 millones 720 mil 859 soles 2 millones de soles para hacer obras pero ¿cuánto hemos invertido nosotros? más de 6 millones de soles hemos sacrificado nuestro Fondo Común y gracias a nuestra a nuestro aporte y a nuestro trabajo de los funcionarios se ha podido cumplir con nuestras metas y que también es un dinero que ingresa a las municipalidades pero Fondo Común se ha recibido 10 millones 325 mil 203.39 y lo que les decía el plan de incentivos a la mejora de la gestión hemos recibido 2 millones 169 mil 155 que es poco que es poco 2 millones en dos armadas es poco la municipalidad distrital de Padre Márquez solamente en una armada ha recibido más de 3 millones de soles pero no porque somos incapaces no porque nuestros técnicos son incapaces no y debo decirlo con mucha valentía y delante alrededor Charela y delante alrededor Pinedo que la anterior gestión de julio a diciembre ya no cumplió con ninguna meta no cumplió con ninguna meta hay tan los resultados hay tan publicados y eso nos ha tirado al suelo en este plan de incentivos pero nosotros no vamos a hacer eso sea quien sea el nuevo gobernante del 2019 debe encontrar el plan de incentivos bien hecho para el beneficio de Contamana porque en eso tenemos que pensar a veces los alcaldes no nos damos cuenta de lo que nuestros funcionarios no están cumpliendo nos confiamos mucho les dejamos para que hagan ellos y ahí están los resultados por eso yo no me duermo por eso estoy pisando en los talones a los gerentes para ver que se cumple pero aún así como se dice en largo criollo nos hacen la jugada lamentablemente eso es así creo que en forma general y esto es en forma detallada mes por mes tal como les digo hemos llegado a recibir en el mes de octubre 67 mil solo de cada un pedrolero que todo lo que les he dicho está en forma detallada les voy a dar también más o menos en forma agrupada para que entiendan conociendo que Contamana está considerado como zona pobre y eso lo puede saber los regidores porque toditos los días y es más se nos viene una avalancha de migración de la gente del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida se nos viene la gente y Contamana y la municipalidad no va a poder resistir ante esta avalancha de gente que viene a buscar un puesto de trabajo en la ciudad se van a dar cuenta ustedes el próximo año en los meses de enero febrero y marzo por eso es que nosotros al término de este año hemos podido hacer actividades para cultivar los barrios para cultivar la carretera para crear fuente de trabajo temporal por 10 15 20 días donde la gente realmente no importan que sea 10 días que quiero ganar 10 días ya voy llevando 300 soles o 250 a mi casa que eso es muy importante para cada familia por eso de repente va a parecer un poquito abultado en estos términos todo lo que les he informado el total de dinero que se ha recibido entre recursos del pan vaso de leche canon y sobre canon foncomún plan de incentivos suma un total de 15 millones 796 mil 811 punto 47 soles pero desagregado eso tenemos en pago de planilla de personal 4 millones 864 mil 240 ahí está también la dieta de los regidores el sueldo del alcalde todo está metido ahí programa vaso de leche lo que les había dicho en antes y el pan entre el vaso de leche y el pan que suman 581 mil 594 bienes y servicios para la operatividad institucional 3 millones 533 mil reparación y mantimiento de actividades 892 mil 500 gastos de inversión 5 millones 563 mil servicio a la deuda pública 126 434 otros gastos impuestos y multas sentencias e indemnizaciones apoyo escolar 222 mil 400 la suma de todo esto suma 15 millones 954 mil 323 ese es el total que hemos recibido nosotros durante este año 2015 que no tiene nada que ver con lo que ha dejado la gestión anterior para culminar esa obra que eso tiene su propia cuenta hoy día escuché un comentario del famoso buque tópico el exalcalde ha dicho públicamente que lamenta que no haya una decisión política para hacerle para poner en el lugar que le corresponde al buque tópico y yo he respondido de igual forma yo lamento de que se haya hecho mal el buque tópico para que esté en esas condiciones ahorita no lo digo yo lo dice un especialista en temas de navegación le ha hecho un ingeniero especialista en estos temas pero nosotros este año 2016 vamos a destinar un dinero para arreglar ese buque tópico y entregarle entregarle al centro de salud vía la dirección regional de salud para que le den el uso correspondiente han sobrado ha sobrado un dinero dice la anterior gestión para el buque tópico cierto ha sobrado un dinero pero han sobrado dinero para pagar las facturas que venían que antes ellos sabían que iban a venir a cobrar no para el buque tópico sino para pagar las facturas que ellos sabían que iban a venir a cobrar ese dinero que sobraba y se les ha pagado entonces esas cosas los gerentes deben conocer para que salgan aclarar en los medios de comunicación y que si no aclaramos la gente cree la gente cree lamentablemente y cuando uno se conoce hay que decirle la verdad como son nosotros no tenemos que esconder nada porque todo lo que estamos haciendo está apareciendo nada escondemos por eso quiero terminar diciéndoles a los señores regidores que nos ayuden en esta gestión porque el beneficio va a ser para Contamana y la provincia de Ucayal y tal como dije en una reunión de alcaldes en Iquitos si nos quedamos sentados vamos a quedar como uno de los peores alcaldes de la historia pero no nos vamos a quedar sentados porque queremos quedar como uno de las mejores gestiones de toda la historia de Contamana y debemos de quedar si en un solo año hemos hecho cinco obras imagínense si a nosotros nos hubieran dado la oportunidad o nos darían la oportunidad de estar ocho años de gestión imagínense ustedes si en un año hemos hecho cinco obras cuánto vamos a hacer el próximo año cuánto vamos a hacer el tercer año cuánto vamos a hacer el cuarto año y lo vamos a demostrar con hechos porque ahí vamos a machacar para que aquellos aquellos que quieren regresar tienen que pensar diez veces porque ahí va a ser nuestro caballito de bachada de nosotros ahí va a ser ahí va a ser ahí vamos a apretar por eso vamos a trabajar sea quien sea el próximo gobernante pero acá los que quieren regresar tienen que pensar diez veces porque ya dejaron huellas pero huellas casi negativas para Contamán nosotros vamos a dejar huellas pero huellas positivas yo les agradezco en nombre del honorable consejo provincial que hoy en día me acompaña y me acompañará que de lo cual estoy seguro hasta el último día de la gestión para seguir haciendo obras no solamente en Contamana y la provincia de Ucayane y también para servir a los que menos tienen hoy que quede grabado en la historia de Contamana que estamos culminando un año de gestión y con mucha satisfacción y orgullo le deseo a todos los presentes en nombre de este honorable consejo municipal y de todos los funcionarios de la comuna le deseo un feliz año 2016 y que todas nuestras esperanzas nuestras expectativas nuestros proyectos se cumplan pedirle al divino Hacedor que nos dé vida y salud y sabiduría para gobernar buenas noches y gracias señoras y señores de esta manera ha concluido la disposición del primer informe del gobierno del alcalde Paquito Ramírez Gratel en la municipalidad provincial de Ucayane en nuestro equipo de anfitrionas pues les va a ofrecer unas bebidas mientras culminamos ya esta reunión que corresponde al día 362 del gobierno del alcalde Paquito Ramírez Gratel que le quiero